¡Flipando! Os juro que estoy flipando ¡Gracias! Muy buenas a todos, soy Nathie y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blanco Evoloc Madre mía, estamos aquí donde lo dejamos el otro día, por supuestísimo, evidentemente No me voy a haber ido a otro sitio Y la cosa es que... En fin, es lo que os digo, estoy flipando Ciento y pico likes, creo que eran 102 O 103 likes en el puñetero episodio de ayer Y yo, pero, 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 ¿qué cojones, en serio? Buah, os lo agradezco de corazón, eh Esto se merece que esta serie sea diaria Sí o sí, seguimos ahí Yo sigo pidiendo 70 likes, si me dais 100 Pues es que, de verdad que para mí es algo absolutamente espectacular Y venga, vamos a empezar porque si no me puedo tirar aquí toda la vida Agradeciéndoos algo que sin duda os merecéis Y nada, no sé, la verdad es que voy a encender los altavoces Voy a aprovechar aquí en plan, un momenteco, enciendo los altavoces Que se escuche, aunque sea un poquillo Porque es que, si no, se me queda como muy soso todo, ¿sabéis? Entonces, lo primero que vamos a hacer, no sé si lo necesito o no Pero vamos a curarnos Así, la verdad es que comprobarlo sería inútil aún así Debería de meterme en el equipo Y revisar, que por cierto, me habéis dicho todos En todos los comentarios Eh, monotype tipo tierra, tío Sí, tenéis razón Ahora mismo, me viene un Pokémon de tipo hielo Y me hace, ras, ras Y a tomar por culo todos En fin, desastre total Pero bueno, no pasa nada Creo que podemos ir capturando Pokémon más interesantes Según vayamos avanzando Y... Y como os dije Eh, voy a dar prioridad aún así A Pokémon que puedan evolucionar Es decir, que si en esta ruta, por ejemplo Que no hemos capturado Eh, hay ruta nueva sin... Oh Cheren No, esto es música de batalla, eh Knight, un momento Menos mal Vamos a ver quién es el más fuerte Menos mal que me ha dado por curarme Ojo Que no sé si lo necesitaba Pero lo he hecho Y ahí está, ¿vale? Eh, vamos a enfrentarnos a Cheren Eh, Cheren No me sé que es un Pokémon de tipo hielo Ahora sí que Me habéis metido ese miedo En realidad Ni siquiera me había dado cuenta Pero me habéis metido ahí ese miedo En plan de... Dios mío Vale Tiene a su Charmander Por supuestísimo Eso no puede faltar Y con todos mis Pokémon de tipo tierra Pues no debería de ser un problema Me equivoco Eh, vale Está el 14 Aún así Me la voy a jugar Voy a tirar un excavar Y a ver qué tal A ver, Charmander ha usado Energy John C., tenemos que hablar, ¿eh? Tenemos que hablar de esto muy seriamente No hace caso Nunca me hace caso Pero cago en mi vida, tío Energy bola Ay, que te jodan Ahí tenemos también un problema Con el tipo planta, por cierto Pero bueno Tenemos a Bane Que dentro de lo malo Pues puede reventarme Cago en Podría haber sacado al otro Al... Al Gaku Pero... Pero no No, no lo he hecho, ¿vale? Da igual Vamos a tirar talabradora Y muérete, Charmander Pero... Pero vamos Muérete De la manera más drástica que puedas Hijo de la granbísima puta Una Energy bola En serio Charmander al 14 Y me mata ¡Qué putada, tío! Primera baja Y un Gliscor Un Gliscor Tipo tierra Pero también es volador Así que... El tipo tierra Como que da un poco igual Vamos a cambiar de Pokémon Tiramos a... Yo creo que Diego Es el mejor que puede hacer algo Esperemos O sea, ¿qué tipo es? Eh... Sí, es tierra volador, ¿no? No cambiaba... O es tierra siniestro No estoy seguro ahora, la verdad Pero... Ojo Es que nunca he tenido un Gliscor Y ahora sí que me gustaría mucho saber de qué tipo será Vamos a probar el Aquacola Y ha usado púas Ahora cambiar también es una putada Pero a ver Diego, tira el Aquacola Y hazle mucho daño a ese Gliscor, eh Mucho daño, por favor Me cago en mi vida ¿Cómo puede haberse? Vale, sí, es muy eficaz Lo que significa que es tipo tierra Y venga, el otro Aquacola Y fuera Pero yo me cago en todo, tío De verdad Esto ha sido... En plan... ¿Qué llevo? ¿Tres minutos de episodio? ¿Ya se me ha muerto un Pokémon? Pues nada No pasa nada Venga, hay Aquacola Y está muerto, por supuestísimo Ese Gliscor Pero... Pero... Pero me cago en todo Lo que se me nea Vamos a hacerlo rápido Y voy a ir a... Diego ha subido el nivel Ahí es... Ah, no No Es la costumbre, vale Es la costumbre, gente Yo siempre pienso que los iniciales evolucionan al 16 Pero me habéis dicho Que este evoluciona al 18 Así que habrá que esperar Si el 18 evolucionara Esperemos en este episodio Que también me lo habéis dicho en los comentarios Queremos ver ya la evolución de Totodile Así que... Así que la veremos, por supuestísimo Ya veremos Así que ese es tu estilo de lucha Eh, apartaos He dicho que os apartéis El Team Plasma Pesaos de siempre, madre mía En fin Eh... Pero eso que ha sido Ah, Cheren No tienes ni idea O que... Anda, a ver Pero por qué corres Te han robado un Pokémon Ah, no A las niñas le han robado un Pokémon Esto, ¿estáis yendo a algún sitio? Eh... No, pues en esa dirección Pero... 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 ¿Por qué estabas corriendo? Vale Evidentemente se acaban de pasar Los del Team Plasma Pues por qué preguntas Evidentemente están yendo detrás Jope, sí que corren esos tipos Pero si os paráis Os van a sacar más ventaja Oye, chica Y mi Pokémon Pobre niña, tío Me da pena Tú tranquila No pasa nada Así que no llores, ¿vale? Si va a llorar igual O sea, ¿por qué tú se lo digas? Esto... ¿Ves? ¿Se puede oír? Porque... Cheren Tienes... Muy lista, pero... Pero un poco... A ver... No... Poca capacidad de deducción En fin, yo poca capacidad de hablar Me cago en la leche Eh... ¿Se han llevado el Pokémon de esta niña? Pues pobrecita, tío Eh... ¿Por qué no lo has dicho antes? Ah... ¿Cómo que por qué? Si va con prisa Déjala... No te quedes en medio, tío ¿Tenemos que rescatar al Pokémon? Por supuesto que sí Ve, tú cuida de la niña Ahora, venga A correr Yo me voy a correr al centro Pokémon A soltar a mi primer Pokémon de ruta A ver quién sustituye Vale, un Snorlax Un Snorlax, tío Pero es otro Pokémon que no evoluciona, tronco Es otro Pokémon que no evoluciona Siempre igual Vamos a tirar de joya de luz Tiene muchísima defensa especial Le voy a quitar una mierda ¿Qué coño me ha hecho? ¿Qué es eso? Tenía pinta de ser tipo volador Por el aspecto, pero... Pero no lo tengo muy claro Es que no he leído el ataque, ¿vale? Pero da igual, ¿vale? A ver... ¿Qué tiene? ¿Tiene restos? Tiene restos Es un Snorlax con restos ¿Quién coño ha metido esto aquí? Es velocidad extrema lo que me está haciendo Así que nada Tú tira tus velocidades extremas Y yo... Vale, otro resto Lo cual en cierto modo me viene bien Porque ahora lo dejaré en rojo Con el siguiente... Con la siguiente joya de luz Y... En rojo Vale, perfecto Se recuera un poquito Pero sigue en rojo Y es la oportunidad para ir a la bolsa Y tirar una Poké Ball De esas que compré Tengo... Compré Super Ball Así que evidentemente A ver, es una Snorlax Es un tocho de Pokémon ¿Por qué me salen siempre Pokémon Ya evolucionados, tío? O sea, el que me encanta Es Snorlax Ojo Tener un Snorlax Es brutalísimo Aunque... A ver... A ver... Va a ser como el Torterra, ¿vale? Primera Poké Ball lanzada Se ha reído de mí en mi cara Pero... Vale, ahí me he hecho un crítico ¿Qué cabrón? Aún así El tema de los restos Es un poco putada, ¿eh? Vale, bolsa Poké Balls Volvemos a intentar con la Super Ball Snorlax Como el Torterra, ¿eh? Segunda Super Ball Te capturas ¿Verdad que sí? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? No seré el puto amo de las Pokémon, ¿no? Dios mío Esto es increíble Esto no pasa En la vida real No pasa, ¿vale? Bravo Tengo un Snorlax Tengo un Snorlax Es un Pokémon Tengo un Snorlax Y no es un Snorlax cualquiera Es un Snorlax Con restos Esto está totalmente randomizado Además Es que es... Puta casualidad, ¿eh? O sea, es como... Pues nada ¿Qué puedes dar aquí? Pues un Snorlax Que es lo mejor del universo Vamos a buscarle un motecito, por supuesto Vamos a ver por aquí Qué nos habéis dicho en la episodio anterior Por cierto, es que estoy viendo ahora mismo Son 102 likes 600 visitas Mmm... ¿Qué os puedo decir? Que muchas gracias Pero 18 millones de veces En fin A ver, vamos a ponerle un mote Y se va a llamar... En fin, he dicho ahí un poco... Un poco raro Así que a ver ¿Cómo le llamamos? Me vamos a llamar... Gordillo De Mr. Gordillo 2 Ahí lo llevas Eres Gordillo Vale, pues vamos a por la G ¿Dónde está la G? G, minúscula O R ¿Dónde está la R, tío? Ojo, soy un poco inútil, ¿vale? Gordillo ¿Dónde está la L, L y O? No le voy a poner el 2 Ni el Mr. Así que... No pasa nada Gordillo, ¿dónde está la O, tío? Ahí está la O Es que además le viene al pelo, tío No lo había pensado Gordillo en Snorlax, tronco Lo hago aposta y no me sale mejor En fin Gordillo, Snorlax Madre mía, es que ha sido... Tengo una suerte increíble, sí, lo sé Hidro-Rom Hidro-Rom ¿Qué coño es eso? Soy un inútil No sé nada de objetos así que... Pero bueno, no me lo tengáis en cuenta Voy a bajar rápido Porque quiero ir a... Dejar a nuestro pobrecito... ¿Dónde está? A ver, PC, amigo Primer muerto, gente Episodio número... No sé, no sé en qué episodio estamos Pero ahora sí es que... A ver Vosotros me diréis Qué posibilidades había de que Un Charmander Un puñetero Charmander Tuviera Energibola, ¿sabes? O sea Cuando se supone que deberían tener Tipos... Movimientos parecidos A su tipo en general O sea No siempre O sea, sí, está claro que puede tener Energibola Pero es más probable que tenga Lanza-Llamas No lo sé En fin, mover Esta es la caja de los vivos Así que lo dejaremos aquí En la caja 8 Ahí está Ala, gordillo, tío Ya lo siento, de verdad Ya lo siento Eres gordillo Gordillo, no Gordillo lo siento, no Eres... Clau Clau Sí que has durado Clau Madre mía En fin, además Clau es una persona Que siempre Está por ahí por Twitter Además se agradece Por cierto Si no me seguís en Twitter Arroba NeithYT No tiene pérdida, ¿no? Es bastante fácil Lebería de ponerlo por aquí Por el layout En algún momento lo haré Os lo prometo Cuando me acuerde lo pongo Vale, gracias por esperar Que os pongamos Y también en Instagram En fin, es lo mismo Tanto en Twitter Como en Instagram Es igual NeithYT Y ya está No tiene mayor misterio Vamos a tirar rápido Ahí el spam En plan gratuito Porque sí, porque me ha salido a mí De las narices En el minuto 11 de vídeo Porque, claro Ya han pasado los 10 minutos Y ya cobro más Por... Gilipolleces No cobro una puta mierda A ver, vamos a pensar Chicas Os vais a quedar ahí En serio Pero, pero, pero Bel, tú tienes Pokémon Tú tienes Pokémon Tú puedes luchar contra ellos No te quedes... A ver Que se venga la niña No creo que vayan a pegarle Por estar ahí delante, ¿no? En fin Tonterías, ¿vale? Movemos a Gordillo Joder, estoy con el Gordillo De hecho, sí, mira Vamos a mover a Gordillo Porque está al nivel ¿A qué nivel estás? Al nivel 8 Y tiene velocidad extrema Es un Snorlax Con velocidad extrema Que es lo más probable Del mundo, ¿sabéis? A ver, vamos a ver sus datos Vamos a ver Qué nos tiene Es que venía con restos, ¿sabéis? Vosotros me contaréis Qué posibilidades había Puño fuego No está mal Y velocidad extrema Tiene solo dos movimientos Pero dos movimientos Bastante guays Así que me alegro Y ya tengo un movimiento Tipo fuego Que da bastante tranquilidad Ok, tenemos Alerta Determina el movimiento Más potente del rival Eso, ¿para qué sirve exactamente? O sea, vale Lo determinas Pero, ¿qué haces? ¿Te beneficia en algo? O sea, a ver El movimiento más potente del rival O no lo sé No lo tengo yo muy claro Vamos a luchar contra ese Un armado Me gusta más Snorlax La verdad hay un mosquito Ojo puta Que me come Vale, vale Alerta de gordillo Me da igual tu alerta gordillo No has podido escapar Espérate tú Espérate tú Espérate tú Vale Espérate tú Cambiamos de pokémon Poner a gordillo el primero Es una tontería Acabo de darme cuenta Así que no pasa nada Sacamos a Diego Y ahora avalancha Madre mía Un armando con avalancha Huimos sin problemas Y voy a poner de hecho A otro el primero Porque es que Es demasiado lento Es demasiado lento Y no me da ninguna confianza Voy a poner a Gaku Que al menos Si no puede huir Por lo menos puede matar Porque ahora mismo Gordillo Pues quieras que no Está un poquito abajo de nivel Un capture Menos mal que Me ha salido el snorlax ¿Sabes? Me ha salido el único snorlax Que había en todo el sitio ¿Sabéis? Pues ese es el mío En fin Estoy teniendo mucha suerte Estoy teniendo mucha suerte En este principio Vale Vamos a luchar contra esta señorita Con tres pokémon Y tiene para empezar Un es Tipo planta Tipo planta Yo no quiero decir nada Pero es tipo planta Cambiamos de pokémon Sí, sí Sin duda Vamos a sacar a ¿A quién? A Bane A Bane Y a Bane Y que tire ahí Es que como nos haga un ataque Tipo planta A este pokémon Nos lo revienta ¿Vale? Arraigo Ahora mismo me da igual Porque tienes todos los peces Y vas a morir De un solo golpe ¿Verdad que sí? Bane ha usado bomba lodo Y vas a morir de una Por cierto El ataque en rosque Es la polla O sea Me lo voy a quedar Hasta el final del bloque En rosque más bomba lodo Es que Los movimientos son ideales A ver Si aprende terremoto Pues le quitaré Taladradora O algo así Pero no sé En fin Bane ha subido al nivel 16 Debería de ir pensando En entrenar a Gaku Latios G Latios Latios Es tipo Psíquico Tendrá mucho ataque especial Yo soy tipo veneno No me mola bien esto Gaku Vamos a tirarle un romperrocas ahí A ver si le rompemos Todas las rocas a este Latios Romperrocas Amnesia Se sube la defensa especial Lo cual no me importa Porque romperrocas es físico Pero La defensa especial Efectivamente Es lo que se sube mucho Pero la defensa No Y ahí está el romperrocas Mátale por favor Que es un Latios Vale Latios Vale Si si se ha muerto Madre mía Está Está muy fuerte Nuestro Nuestro gravele Tiene unos Brazacos así En plan Y además le veis así Que hace En fin Es un poco raro todo Gaku subió al nivel 15 Me alegro Gaku Y quiere aprender Antiaéreo Antiaéreo puede venir Bastante bien Eh Si vamos a olvidar Un movimiento antiguo 15 de 15 Y no se Potencia 50 Pero Puede estrellar O sea Los Pokémon de tipo volador Los revienta Eh Eh Si que queremos Eh Olvidar un movimiento Y voy a quitar joya de luz Porque es que es especial Y la verdad es que Para lo que me hace Quitamos joya de luz Y listo Ahí está Joya de luz fuera Antiaéreo Va a ser más potente Quieras que no Porque tiene más Ataque físico Evidentemente Ok Sinks Con Sinks Que podemos hacer Seguimos luchando con este Y tenemos un Terra Temblor En fin Era un poco fácil Me ha hecho chispa Pero evidentemente Pues no le afecta A mi queridísimo Gaku Y ahí está El Terra Temblor Que le revienta Sin ningún tipo de duda Ahí está Nivel 16 Gaku ya Madre mía Gaku ¿Cómo crees? En un solo combate En dos Pokémon Ha subido en dos niveles ¿Sabéis? Increíble Vale Pues no dice A subido de nivel Toma Dale esto A uno de los Pokémon De tu equipo Una Valla Aranja Pues muchas gracias Señorita Muchas gracias Por la Valla Aranja Se la voy a dar De hecho Bolsa Por aquí estarán Las Vallas Aranja ¿No? Ok Aquí está Valla Aranja Dar Y se la vamos a dar A algún Pokémon Que no lleve ningún objeto Venga Vamos a dársela A esta A la Vane Ahora tienes Una Valla Aranja ¿Qué te parece? Espero que te guste Ok Armaldo Subamos de Armaldo De hecho Mira Lo voy a reventar Voy a meter ahí un Terra Temblor Que no vas a ver Ni para donde le viene Roca afirada Tiene buenos movimientos Ese Armaldo Ok Ahí está el Terra Temblor Y listo Y ahora pues Cogemos esta Pokémon Que es a lo que realmente Había venido hasta aquí Tabla Llama Uy Medalla Piedra Llama Es Piedra Llama ¿Vale? Piedra Llama Los que no lo intentáis Es que no habéis visto El episodio 2 Creo que es O el 3 En fin Que desastre Ok Tabla Llama Y Voy a seguir Voy a seguir así como estoy No me voy a ir a curar Tengo a todos al fin y al cabo Bastante Decentes No voy a tener ningún problema En esta cuevecita Donde está Cheren Esperándome Hola Cheren ¿Qué pasa? Espero no tener Ni que hacer un combate Doble contigo No me voy a cortar En matar a tus Pokémon Con mi Terra Temblor Que creo que también Hace daño a mi compañero Creo que esos tipejos Se han metido aquí dentro Neid Asegúrate de que tu equipo Pokémon tiene los PS Al máximo ¿Tienes todo listo? Sí No estoy del todo seguro Pero Yo me la juego Neid Parece que a estos PS No les sirven las palabras ¿Verdad? Tiene pinta de que esto es un combate doble No puedo creer que unos niñitos Como vosotros Podáis abusar de los Pokémon Pobrecillos Así que venga Dadnos esos Pokémon que tenéis Y hacedos la idea Que nos vais a quedar sin ellos Ahora venga Combatito doble Tiene toda la pinta Porque No creo que sean de uno en uno ¿Verdad? Ah pues Es de uno en uno ¿Vale? Cada uno contra el otro Un Jumplood Por cierto Jumplood Pokémon tipo planta Puro ¿Verdad? Planta volador Me cago en la leche Ayer con el Skiploom Yo diciendo ¿Por qué no le afectan fisura De Misandryu En paz descanse? Y era porque es que Es tipo volador Joder Soy tonto Es tipo volador Así que anti aéreo Tiene 100 de potencia Creo que se duplica La potencia del movimiento Paralizador Evitamos el ataque Que Aku Puto amo Ahí está el anti aéreo Para ese Pokémon tipo volador Y lo revienta Sin ninguna duda Es que Se duplica la potencia Creo ¿No? O se multiplica Por mucho Yo que sé En fin Da igual Yo creo que se duplica Y contra los Pokémon voladores Tiene muchísima potencia Ok Ahí está Y ya lo hemos derrotado Sin ningún problema Y ya está Solamente para un Pokémon ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perder? Si somos nosotros los que tenemos razón A ver No lo voy a discutir De momento Según pinta la cosa Tienen razón Al menos para mí también Tienen razón ¡Peso nada! ¿Quién viene? Otros dos A ver A ver chicos Vaya, vaya No solo no entráis en razón Sino que encima Os atrevís a oponeros Veamos contra dos Pero sí, sí Nosotros vamos a estar unidos Con el piña Espera Pero todavía hay más ¿Quién me va a decir Que unos ladrones de Pokémon Como vosotros Se me pondrían así de galleto? Joder, también este es un chulo ¿Eh? ¡Ey! Venga, vamos a hacer que se acuerden De nuestra con... Combate juntos ¡A tomar por culo! ¡A tomar! Puto mosquito de mierda Te lo tengo todo el rato aquí De verdad Es que se van a los focos ¿Sabéis? Y es un poco terrible Ahí está A ver Vibraba Y... Vibraba Y Dragonite Voy a meterle un anti-aéreo Al Dragonite Que no va a saber Ni por dónde va a venir Ese hijo de puta Ese Charmander Tío Charmander Luego vamos a... Ahora mismo Si tengo la oportunidad Te mato a ti también Lo que pasa es que Ahora no me sirve Porque si no Te metí un terra temblor Que te reventaba los sesos Vamos a utilizar el anti-aéreo Contra ese Dragonite Seremos más lentos Canto, canta al Dragonite Por favor Ahí está, perfecto Bueno, buen trabajo Charmander Bien hecho Ahí está Un Dragonite dormido Es una gran ventaja para nosotros No hay ningún tipo de duda Y... Ok Dragonite dormido Y yo usando anti-aéreo Tiene que reventar a ese Dragonite Pero muchísimo ¿Verdad que sí? Bueno Casi, casi Vale ¿Quién ha sufrido daño tan bien? Es que he leído algo de... Se ocultó bajo tierra Ojo que el excavar Me lo puedo tragar yo, eh Anti-aéreo de nuevo Al Dragonite V de fuego El Dragonite No sé si morirá Pero... Dragonite ¿Mueres? ¿Mueres? ¿Sí? ¿Sí mueres? Sí, muere, muere, muere Perfecto Ahí está Dragonite debilitado Por cierto, me encanta el detalle Que tuvieron ya en estos juegos De que se le cerraran los ojos al Dragonite Cuando se duerme ¿Sabéis? Me parece... Me parece un gran detalle Vale, ahí está debilitado el Dragonite Y ahora el antiaéreo No voy a dar a nadie ¿Verdad? En fin El Vibraba ha evitado el Araque Pues claro que lo ha evitado Charmander Ese excavar que te acaban de hacer Y te acaban de reventar el culo Es el que debió hacerte Misandryu, ¿vale? Es el que debió hacerte Misandryu Buen trabajo, no así compañero No... Ahora eres mi compañero No voy a discutir Vale, Cheren saca Gliscor Que ese Pokémon sí que renta Y vamos a meterle ahí un romperrocas al Vibraba Que... Que bueno Que lo disfrute Ahí está el antiaéreo Aunque Vibraba es tipo... No, no Estaba pensando Por alguna razón, ¿vale? Corte vacío Espérate tú Espérate tú Espérate tú Vale, vale, vale Vale, bien Vamos a meterle un romperrocas Que tampoco es que es muy... Es que tampoco es muy eficaz Vamos a hacer un pisotón Yo qué sé Pisotón Yo creo que puede estar bien Vale, le hace picoteo Y ahí está el pisotón Y lo reventamos Sin problema este combate Aunque ojo Un Dragonite y un Vibraba Pues... Pokémon fuertes La verdad es que si hubiera sido un Flygon Ya sé que habría sido Absolutamente increíble Pero bueno Está bien, está bien Vale, y ya está, ¿no? Ya no hay más de vosotros De hecho llevo 21 minutos de episodio Y me gustaría dejarlo por aquí Que no me pase Como en la episodio anterior Que al final me tiré toda la vida Ahí hablando con... Con vuestro jefe Bueno, con... Con una ilusión de vuestro jefe Eh, Pokémon para poder liberarlos No sé, es que no lo he leído, ¿vale? Vaya, si sois más persistentes De lo que imaginaba No importa la razón que os motive Nada puede justificar Que robéis los Pokémon a la gente Es por culpa de los entrenadores Pokémon Como vosotros Que los pobres Pokémon sufren Que sí, pero que ahora Si robar está mal Es que... Ahí... A ver, ambos tienen parte de razón Vale, es un poco terrible Pero es que es así No puedo conceder Como los entrenadores Pueden hacer sufrir a sus Pokémon Yo tampoco A ver Eh, de acuerdo Os devolvemos el Pokémon Pero que sepáis Que no soportamos Vale, sí, sí, sí Algún día os daréis cuenta De vuestra estupidez Yo creo y espero Que algún día se den cuenta O bueno, en realidad espero que no Porque si no dejarían De hacer juegos de Pokémon, ¿no? Y eso sería horrible En fin Hay entrenadores que hacen buenas... Hay Pokémon que caen En la bondad de esos entrenadores No entiendo Por qué compadecerse Por qué habría que compadecerse De los Pokémon Pues porque sufren, hijos míos Es que es evidente Yo me encargaré de devolver El Pokémon a la niña Pues haga, venga Ve y devuelve el Pokémon Que yo mientras tanto Voy a aprovechar para despedirme Muchísimas gracias O sea, antes de despedirme Me gustaría daros un agradecimiento De corazón Por el apoyo que estáis dando a la serie Por ver que cada día el canal No crece demasiado en suscriptores Pero sí que es verdad que Que vais viendo mucha gente del canal Y eso, bueno Los vídeos que voy subiendo Diariamente además No sé Es algo que no me esperaba que pasara Así que... Muchísimas gracias Bueno En fin Me dejo de... Me dejo de palabrería Y me despido Un saludo Dejad un buen like Como siempre Y venga Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!